A los costos se solan, y no veo la rebelión, pues la secuela de su caja, hace sentirse su follón. A los costos se solan, y no veo la rebelión, pues la secuela de su caja, hace sentirse su follón. A los costos se solan, y no veo la rebelión. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la bachata!